Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Agario Y bueno, esta vez con el toro, que hacía tiempo que no usaba este skin, cómetelo Vamos, vale Eh, bueno, vamos allá, a ver si podemos crecer un poquito Porque está esto bastante petado, eh Vale, van a intentar mi trick, seguramente no No me intento un trick Buah, chaval, vámonos de aquí Es que por dónde, por dónde salimos, a ver Por dónde No está muy claro esto, eh, no está nada claro Vale Dios mío, Dios mío No me gusta un pelo, eh, dónde nos estamos metiendo Tenemos que salir de aquí, compañero A ver si puedo con eso, vale, no puedo Es que está, está petado de bolones por todos los sitios, tío Este es el primero, eh, creo, ¿no? Creo que sí Vale, salimos, salimos Joder Está complicado salir de ahí, vale A ver si vamos creciendo un poquito por aquí Vale Lo suyo sería quitarle el pincho, vale Perfecto Tiene pincho también, vale Quítalo, quítalo Vamos Vale Buena Venga Vamos allá Mira, por lo menos hemos conseguido salir de la zona esa crítica, eh Que, madre mía Tenemos cada bolón ahí Vale A ver si puedo con eso Ah, mira Me había dividido hacia Vamos a por este, eh Dale Vale Lo tienes Y al otro Vale, vale, vale Y al invisible Venga, vamos creciendo Joder Pensaba que no, que no íbamos a salir de ahí, eh Vale Quedo por aquí arriba Tenemos unos cuantos pinchos Que no estaría mal Espera Me quito Vale No estaría mal Cuidado, eh Tamparse unos cuantos Pero bueno También estaría bastante bien salir de aquí Vale Aquí podemos hacer algo, eh Vamos Se va Un trick, un trick, un trick Vétele Joder Sabe que venía Pues déjame y me como a este Aunque sea Vale Vale, vamos a ir hacia debajo Que no me gusta, eh Está ahí el WhatsApp Pero para No me gusta por ningún sitio de estos, eh Así que vamos a ver cómo lo hacemos Aquí puede ser Vale Cuidado Cuidado Vale Por aquí Salimos, salimos, salimos Dale, dale No, no, no No tengo más a nadie Vámonos, vámonos Aquí Vale Dale por ahí Dale por aquí Vamos, vamos Vale Si se entretiene ahí con alguno Vamos Vale, vale El Kraken El Kraken está solo Vamos Para adentro Corre 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 Vale, vale Lo tenemos, eh A ver si puedo meter un doble ahí Cebamos Y Lo tienes Vale No Vamos Vale Todo un poco pincho Pero bueno Ha caído Joder Muy justo, eh Todo el rato Estamos ahí rodeados de De bolones Vamos a ver por aquí ¿Qué tenemos? Ahí puede darle Va El Sí, el demonio este Debería de caer ¿Vale? Dale Joder Vale Vale, ahora Vamos Dale Para arriba Para arriba Pasa Ay Dios O sea que quería comerme Vamos Vamos Lo tienes Vale Venga Izquierda Izquierda Tenemos algo Grandecito, eh También Así que Vale Lo paramos de pinchar Macho Lo paramos de pinchar Va Vamos Vamos por aquí Vale Cuidado ¿Cuánto tenemos? 6.800 Va Bueno Por lo menos Hemos salido de la zona Esa Crítica Antes había hecho equipo Con el Con el pimiento ese O lo que sea eso Con la guindilla Vamos Ataca Cuidado Vamos Se ha metido dentro Con la guindilla Pero después Cada vez que me veía Me intentaba reventar Se va, se va, se va Se va Vale, buena Así que nada Nos lo hemos llevado 10.500, eh Lo que pasa que Hay bastantes grandes aquí Vale Deberías de De ir subiendo Y reventamos a este de arriba De arriba primero Yo creo que mejor, eh Vale No, un pop Va a ser que no Vale, ahí puede Puede atacar, eh El que no me hace Ninguna gracia Es el dinosaurio Que teníamos Mira, mira, mira Tenía pincho ahí, eh Se está poniendo Para pop Está muy justo De tamaño, eh Vale, vale, vale A ver si vamos Recortando ahí Distancia Y podemos reventarlo Así que estaba Estaba muy justo, eh De tamaño Vale, a ver si podemos Acercarnos un poquito Yo creo que Nos estamos acercando Demasiado Y los tochos Están debajo Y no me No me termina A mí de convencer Esto, eh Vale Sí, parece que Quiere salir, eh Sí, vamos a salir Un poquito Es que aún no Tenemos un tamaño Para Es que parecía Que tenían 20.000 o más Así que Estándole por ahí Por pillar ahí Dos o tres mil Al final seguramente Pillemos, ¿no? Entonces Vale la pena Limpiar esto un poquito Aunque no son muy grandes Por aquí Pero es que Por la otra parte Seguramente pillemos Vale A ver, me como esa Vale, aquí debajo Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, limpio eso Dame esa, dame esa parte Y así puedo cerrarlo O que se quede por arriba Así mejor Vamos un poquito mal ahora, eh Vale Cuidado por ahí Vale, así me gusta Vamos a ver si podemos Con el dinosaurio ese Va Parecían grandes No sé No sé cómo será Buf Ay, Dios mío Es que Mira, parece que quiere irse Vale, pues Estamos dando aquí vueltas No me gusta esto nada, eh Y no conseguimos crecer Tenemos que ir a por alguno Así grande Pero es que están todos Se ve que están todos juntos Entonces Vale, aquí Mira, ahí podemos hacer algo Oh, ahí va Que se va a darme, tío Me cago en Sí, sí, podemos Podemos hacer algo Contra esos, eh Vamos Ya estoy poniendo nervioso Y no damos una, eh Va, dale Dale por ahí Es que están por todos los sitios Los verdes estos, macho No, no, no Ay, Dios Vale Vale, a ver Mira, por aquí Por aquí Estos tenemos que reventarlos Va No son muy grandes Pero estamos perdiendo más masa Que otra cosa Y tenemos que crecer Me quedo con la de atrás Vale Vamos ¿Qué hace? Espera que te quito pincho y todo Vamos Vale, lo tengo Vale, vale Lo cebo ahí Pues no me gusta demasiado Porque se está acercando otro bolón Y pierdo al compañero Le meto un pop y me como hasta el otro, eh Sí, 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 sí Vamos Sí, sí, sí Vamos Toma ya Toma ya, chaval Dios Que pop se ha llevado Lo tengo, eh Lo tengo No, 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 no No digas que va a cebarlo, eh No, vienen los primeros, tío Estoy, estoy encerrándolo, eh Lo tengo, lo tengo, tío No puede ser que se salve Soy más grande Vale Dios Pero me vienen los tochos, eh Estos son los tochos Es que estoy encerrado encima No me gusta un pelo Vale Vamos Toma ya Vale Vale, 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 vale Me gusta, me gusta Cómete eso Y a ver si puede cebarme Pero tiene una parte pequeña ahí Tío, no Vale, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Vale Vamos Vamos No sé cómo Cómo ha hecho eso Pero se me ha Ah, que no sé el equipo No sé el equipo de este Vale, pues podemos comernos a este De momento, eh Vale A ver si puede pasar ahí Cuidado por debajo No me gusta, no me gusta nada No Me quedo con la grande Me quedo con la grande Podríamos intentar un trick ahí Es que nos están apretando mucho por arriba Joder 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 Que me tiene Que me tiene No, 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 no Vale, se ha zampado el pincho Uff Está complicándose demasiado esto, eh No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada Dame esa parte Vale No le da No le da No le da Joder Joder No, no te dividas, compañero No, ahora sí que le da, tío Ahora sí Joder Quítame el pincho Quítame el pincho Vale, vale, vale Salimos, salimos, salimos Vale, buena Buena Me ha quitado el pincho y todo Por debajo Tenemos que salir por debajo, eh Si, me meto un doble No ¡Compadero! No Es que no puedo Me van a intentar un trick, tío Y me he quedado sin compañero Joder Pincho, pincho, pincho Vamos El volcán Métene Joder No, cuidado porque a lo mejor se lo pone a huevo No, 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 no Quítalo, quítalo 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 Tío, de verdad De verdad No Joder, menos mal No puede No, sí que puede Sí, joder Joder, macho No puede ser, eh No puede ser Vaya batalla más rara Se ha quedado el compañero ahí súper pequeño Dios Vale, chicos Acabo de hacer el equipo con este Bueno, esto está Está yendo fatal Buah, tenemos al primero aquí Eh, bueno Hemos cambiado de server Porque nos ha saltado el connecting antes Eh, hemos hecho ahí alguna jugadita Que ha estado guay Podrías darle al pincho Vale Eh, hemos hecho alguna jugadita Que sí que ha estado bastante guay Pero, eh Al final nos ha saltado el connecting Así que os habré dejado Supongo, pues Las mejores partes y eso Porque el vídeo duraba unos 20 minutos Y, pues me he metido en otro server, ¿no? A ver si Podemos reventar Porque esto va fatal No sé lo que podremos hacer aquí Pero bueno Vamos a ver No estoy teniendo nada de suerte hoy, eh De verdad Vamos ¿Me lo he zampado? No, no me lo he zampado Vale Pues cómetelo tú Me se ha quedado quieto Vale Vamos allá A ver si podemos crecer un poquito por aquí Se va Se va Se va Se va Y me llevo O a este Este mejor, eh Sí, sí, sí Vale Pues nada Bueno, vamos Más o menos Parecía que Sí, va lento Pero Los espacios y eso Más o menos van bien Bueno Vamos allá, va A ver Lo haces a posta Y no te divides así, eh ¿Cómo me he dividido? Dios mío Qué cosas Vale Vamos Tenemos que ir creciendo, eh Un poquito Vale Hagamos cámara como yo Nos estaba repescando ahí Por todos los sitios Vale, vale, vale Venga Vaya pasando A ver si podemos enganchar unos cuantos Y Ahí va Vale, vale, vale Vamos Se ha tirado un poco ahí sin querer Vale Aquí tenemos algo, eh Ué Pero Vamos Joder Dale, dale, dale Dale que Que se lo come Un trick, un trick Un trick Vamos Vale Por lo menos hemos pillado la parte esa Vaya trick Bueno Vamos a ver, va Mira, mira, mira Aquí, aquí Cuidado, cuidado, cuidado Vale, lo tengo, eh Lo tengo, lo tengo Se va un poquito, un poquito, un poquito más Vamos Vale Vale A ver si podemos con este Dale, dale, dale Dale ahí No, no puede Se vamos por ahí Y por debajo Y a ver si Vale, ahora sí Ahora sí que no te escapas Vale, vale Venga Vamos poquito a poco Pero ya veis cómo va esto, eh Si le das Lo tenemos, eh Cuidado Cuidado que lo ve ya venir Vale, vale, ahora sí Vale, lo tienes No, pero Joder, 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 joder Vale, voy por debajo Voy por debajo Vamos Vale Vale, perfecto No ves que va a ir una parte Pero nada Eh, a ver Seguimos a por ellos Vamos Vale Ahora sí Revientalo Revientalo del todo Cuidado Cuidado Ya está Que si no Cuidado con acercarme demasiado Que en una de esas me metré dentro Ya verás tú No me fío nada De la que esté Vale Ahí lo tienes En bandeja Vale Bueno A ver, a ver A ver porque No sé esto Cómo está, eh Bueno, podemos ir a por el de abajo De momento Sí Sería lo suyo Cuidado, vale Y ahora ya enganchamos A ese de arriba, eh Está bastante bien Lo que pasa es que Nos metemos ya en la zona crítica Y no me gustan Pero Cuidado, eh Vale, bueno Buenísimo Un trick, un trick, un trick Un trick Corre No 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 Me está rayando No sé qué hacer Joder, tío Joder, macho De verdad Lo teníamos hecho casi, tío Es que me estaba Me estaba mareando No sé qué estaba haciendo ahí Uf, cuidado Vale, vale, vale Me estaba mareando Era un trick, tío Era un trick Joder Cago en Vamos a salir de aquí Con estos a lo mejor podemos, eh Cuidado Vale No, que fácil Que se me lance, eh Podríamos intentar un trick Pero es que tengo el pincho aquí, eh No me gusta Porque si me ceba Me estoy alejando mucho Pero es por si Ojo Ojo que la lía, eh Vamos, vamos Buenísima Buenísima Tiene que tirar Vale Perfecto Buena, buena Pincha, pincha Vale No sé cómo vamos Primera posición Primera posición estamos, eh Pues deberíamos de ir a A por esos, creo yo A ver si puede cebarme por ahí Que aunque tengo el pincho Y no A lo mejor me hace un banis ahí Sin querer Vale Quítamelo, quítamelo Quítamelo, compadero No puedo pasar Vale Bueno, paso Vamos No creo que pueda Pero tú Pero tú sí Vale, me enteré Vamos Vamos ya Primera posición Bueno Yo sé que va un poquito lento Vale, vamos para allá A ver si enganchamos al Al cocodrilo este Que se ha escapado Y ahí tenemos al segundo, eh Vamos Mira Voy quitando pinchos Y encima Me tampo eso Cuidado con ir tanto Porque como se nos lancen ahí En un doble o algo Vale, vale Pero de momento Va guay En este server Parecía que al principio Pintaba mal, eh Pintaba bastante mal Por el lag Sobre todo Vamos Lo tengo Vamos Vale, vale, vale Eh, vale A ver si Puedo ir pasando Me quedo por detrás Vale Buah Tengo un montón de pequeños Vale, vale, vale 10.000 justos, eh De las pocas veces Que veremos eso Eh, bueno Vamos a ver Si podemos enganchar a estos Vale Debería de pasar el por delante Bueno Vale Más o menos Mira, mira Lleva esos Cuidado que a lo mejor pinchas, eh Vale Buena Me gusta, me gusta, me gusta Ya no me gusta tanto Ya no me gusta tanto Que estoy tan cerca de ellos Hombre Pequeñito, eh Compaero Eh Pequeñito para pincharme Compaero Vale No, no le da Toma Vamos ya Vamos ya Joder ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Tiene que pasar por el medio Si no, no No puedo A ver si puedo Joder Qué mal va, qué mal va Tío, qué mal va Madre mía Se ha lanzado Por lanzarse A mí no me gusta nada lanzarme Mira, se lo damos a este Buah, chaval Qué mal va Vale Vale, 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 vale No me gusta nada lanzarme así tan rápido Cuando tiran a pincharte Porque muchas veces pasa eso, eh Vale A ver Porque parece que Que querían intentar trick Pero se piran ahora, eh Vamos Dale, dale, dale Que pincho Un problema Espera No, no, no No No, 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 no Es que Es que me marea Me marea Y me quedo ahí como bloqueado Como intento hacer cosas, eh Vale, va Vamos Ojo Ojo con eso, eh Vamos a por el volcán De momento Porque estos Ya nos han visto Y están huyendo No te dividas tanto, bacho Que si no tengo que cebar más Y no avanzamos Joder Joder Voy a pinchar Voy a pinchar así A ver si los atraemos un poquito también A ver si los atraemos Que ideas tengo, eh Que ideas tengo más magníficas Me cago en todo, tío De verdad Voy a hacer equipo con este, eh Voy a hacer equipo con este Que me vienen Pero a muerte, chaval A muerte que me vienen Se va, eh Se va que Que me tiene, que me tiene Ahora te vas, eh Ahora te vas Tengo con los pinchos Vale, buena, 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 buena Bueno, por lo menos Tenemos a este Que parece Pero que haces Ya me dirás Sí, sí, qué hace, tío Ya me dirás Sí, sí, qué hace De verdad Vale, vale Vale, me está Me está ayudando bastante este, eh Menos mal Vale, a ver si podemos Cebar la grande Podría intentar pinchárselo Pero es que no No me gusta Si es tan pequeñito Vale Así vamos, bien, va Vamos Me fío de él, eh Me fío de él Vamos a ver Lo que sale de aquí Voy a cebarme esa Voy a pincharlo Es que Es que va fatal Va a cámara lenta esto Uf Lo que ha faltado Vale, 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 vale Te alpincho Y paso Vale Bueno, el otro Aún no ha vuelto, eh Así que Yo creo que así vamos bien, eh A ver si se me lanza Con un doble Como antes No, no No se lanza, no No se lanza Pues por debajo Tienen a uno Bastante grande también, eh Aquí no estamos haciendo nada El otro tampoco ha vuelto, eh Vamos a darle Eso Somos bastante más pequeñitos Así que nos la jugamos, eh Contra ellos Hemos perdido bastante ahí Joder Qué rabia Cuidado por debajo Que viene uno Sí, sí, sí Es el de antes Es el de antes Vamos Deberíamos de ir a por él, eh Deberíamos de ir a por él He ido a por este Pero deberíamos de ir a Vamos Vamos Metre, metre, metre Metre Lo tiene, lo tiene Vale Aún no ha vuelto, eh El monje este Bueno Por lo menos Este parece de fiar Que hay veces que flipas Lo que te encuentras por ahí Vale Mira, mira, mira Qué bien Mira qué bien Lo que tenemos ahí Sí, sí Ya puedes correr ya Vale Tenemos que ir a por Alguno de estos, eh Es que eran un poquito grandes Y Nos la jugábamos ahí Y hemos perdido un montón, tío Es que al ir tres es eso Por eso no me gusta Porque vas tebando a uno Vas tebando al otro Y al final Vale Cuidado Y al final se pierde un montón de masa Pero bueno Por lo menos nos ha salvado la vida, ¿no? Mira, mira lo que tienes ahí ¿Vamos? Dale, dale, dale Vale, buena Ya voy yo ¡Hala! A la chavala Vamos Debería de haber atacado a este Pero bueno Es que si he atacado a otra Así que ¡Vamos! ¡Métele, métele, métele! ¡Uf! ¡Uf! Se había lanzado por un doble, chaval Lipa Casi me engancha, eh Casi me engancha Buena, buena, buena ¡Eh! ¿Me come? Vale, vale Bueno, primera posición Otra vez Hemos ahí Recuperado algo No sé si habremos pasado Los 14.000 esos Pero bueno Vamos a intentar, pues Ir a por el segundo Y ya está Y ya está Porque encima va fatal esto Vale, vale Ahora sí que hemos crecido bastante Mira, pues ahí Ahí vienen Ahí vienen Sí, son estos Son estos Podría meter un doble Pero es una locura Mira, mira, mira Está cubriéndolo, eh Estos son muchos Son muchos también, eh Más que nosotros Seguramente Mira, mira Mira si hay No, hemos perdido al Al otro Debería de comérmelo, eh A este Vale, uno menos O dos Me he zampado a dos Esto siempre hay un montón Cuando Cuando te ves Ahí Todo el top ahí Y hacen equipo Todos con todos Y es complicado, eh A ver, vamos a ir Trevando un poquito Por si acaso Puedo pincharlo, eh Metre, metre, metre Vamos Vamos Le he dado Le he dado Ah ¿Quién te ha pinchado? Joder, que se nos lía, eh Que se nos lía No, no se nos lía No se nos lía Vamos Joder Está buscando pinchos este, eh Y por derecha Se está muy cerca Buah, mira, mira Como va esto, tío Si es que no puedo Ni cebarlo Están haciendo equipo Muchos Y nos la pueden liar, eh Nos la pueden liar Pero bien Están encerrados Vale, algo es algo Si encierro por aquí Ahora Ahora, compadero Métele Métele No puede, no puede, no puede Vamos, vamos, vamos Joder 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 No, 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 no Va a comérselo Lo sabía Lo sabía, tío Lo sabía Y ahora sí que me tienen Joder En serio, tío Qué rabia Qué rabia Vale, se ha zampado el pincho Menos mal Menos mal Podría zamparme a su compadero Pero Voy a salir de aquí, eh O me meto dentro de él Meto dentro de él Y ya está Y por lo menos así no puede conmigo Otro pincho, eh Otro pincho visto por ahí Puedo jugar con eso Ir alejándome Y a ver si O por alguna de aquellas Le da al compañero O por alguna de aquellas Se queda sin masa, ¿no? Vamos a ver, va Mira, mira, mira Mira los pinchos que tienen por ahí A ver si me ayuda este No, no me gusta, eh Méteme, méteme Que le meta a alguien, tío Que le meta a alguien De verdad La piña esa O el león, tío Es que son todos de ellos Voy a salir perdiendo así ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y encima Un compañero de él ¡Qué crack! Bueno, chicos Primera posición Vamos a ver si Si vuelve alguno de estos dos Y seguimos Ya habéis visto Eran unos cuantos, eh Eran unos cuantos Y con la del pincho Teníamos la de perder Pero al final, mira Este Se le han cruzado los cables O algo No sé Ha sido sin querer Creo yo, eh Bueno, el segundo Bueno, el primero Parece grandecito, eh El que está primero ahora Sí Vamos a intentar buscarlo, va Pero no sé si podremos crecer, eh Mira, aquí debajo Está bastante bien, eh Vamos Que ya se meten ellos ¿Vale? Tengo que... Tenía pincho ahí Entre, entre Para adelante, para adelante Vamos Me he dividido Me he dividido Ay, Dios mío ¿Vale? ¡Se va! ¡Se va! ¡Me cago en! ¡Me cago en! Es que se lo ha zampado Menos mal, chaval Menos mal Que iba a meter Iba a cebar a saco, eh Vale, vale Está aquí Está aquí Pero mira cómo va esto, eh Vamos, vamos, vamos Creo que iban a por él, eh He visto que estaba apretándolo ahí uno Por izquierda en el modo espectador Porque no lo encontraba por ningún sitio Vale, vale Perfecto, perfecto Voy, voy Sí, sí, sí Míralo, míralo Vamos, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Le meto, eh Uff Vale, vale No, 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 no No, no, no Parece que van a intentarme ¿Un trick? No Podría haberlo reventado ahí, eh A ver Con pincho podemos reventarlo Pero Podemos hacer también esto ¡Vamos! Para adentro Lo he metido un pelo del tirón, eh La manía del doble espacio Vale Suele salir bastantes veces mal, eh En una de esas te enganchan con un doble Y Lo pierdes todo Pero bueno Vamos a ver lo que tenemos A todo eso, ¿no? ¿Cómo se lanzan? Pues unos 20 O una cosa así Vamos Y vamos Y vamos que engancho hasta El de arriba Bueno, 18.000 Mira A ver No pases tan rápido Porque si no No puedo cerrarte ¿Vale? Ahora Dale, dale Bueno Aquí hay poco más, eh Que hacer A ver si puedo meter otra Está pinchando Está intentando pincharme Sí, sí Nada Ya está Eh 18.900 A ver El primero y segundo estamos Y no es muy grande, eh El compañero Nada, que se coma eso Es que va fatal encima Bueno, chicos Pues eso No creo que podamos hacer mucho más Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Y hasta la próxima Adiós Alive Alive Again Alive 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 Alive